buen día amigos de track aventureros prácticamente es mi primer vídeo estamos en kentucky la ciudad de cincinnati que la tenemos adelante yo me la quería evitar porque manejar track con trailer largo por la ciudad es muy difícil pero el navegador me mandó por aquí y ya no hay nada que hacer ya prácticamente estamos en la ciudad así que ahora nos vamos a cambiar a la pista 50 voy a ver si es posible, porque si no es posible, ah no, seguiremos por la autopista pero por 71 así que todo está perfecto, todo está perfecto, ahora vamos a cruzar un río y ahí tomaremos la 71 que les quería contar yo, yo viajo por todos lados, nosotros estamos en barrio acá, hacemos un poquito tiempo porque antes nos conocíamos pero éramos amigos, ahora estamos en barrio y estamos en estados unidos, ella está desde el 9 de julio, yo estoy desde octubre del año pasado me costó mucho, mucho dolores de cabeza traerla acá, pero ya está acá, estamos trabajando juntos en una empresa, la empresa nos informaron hace unos días, va a cerrar, así que nos vamos a pasar a la otra empresa que es su competencia y bueno, pero mientras tanto vamos a aprovechar para ir a hacer los trámites de ella a Nueva York, porque ella presentó los trámites en Nueva York, así que vamos a aprovechar para ir a Nueva York para ordenar un poquito el tema de sus trámites y después arrancamos la nueva empresa trabajando como hasta ahora, trabajamos así así que así, la ciudad de Cincinnati, yo nunca pasé, o sea, siempre pasé la ciudad sin entrar a ella es la primera vez de hecho que paso así, por el medio de Cincinnati siempre trataba de bordearla, 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 pero ahora tuvimos una entrega acá cerca y para cruzar a la ciudad no había una ruta mejor que esta de hecho nos mandaba bastante lejos y no había otra opción así que estamos en la ciudad de Cincinnati tomando la 71 a mí no me gusta manejar por la ciudad aparte de acá ya se nota sí, acá manejan bastante, en Estados Unidos todos tienen agua todos, pero no todos saben manejar y como yo digo, el registro de conducir lo trae Papunoel prácticamente porque no puede ser que manejen tan mal entonces, manejar en la ciudad se complica mucho y bueno, es un track trailer grande el doble a ver, espejo, espejo, espejo podemos cambiarnos a este y salimos de este así que me parece que es la primer salida es con esta ciudad de 71 pero es muy complicado tenes que adivinar no adivinar, pero es complicado saber porque cada carril ahora se separa y cada carril sigue por su rumbo y no, no, no es nada fácil y encima por lo que veo me manda por una ciudad ciudad o sea, para atravesar la sencilla en un cuarto de milla mantente a la derecha en la bifurcación para continuar por Interstate 71 North y sigue las señales de Columbus US 50 East bueno, será bastante complicado ahora atravesar la sencilla continúa durante tres cuartos de milla no, decime que continúe, no sé, 40 millas para que se me quede tranquillito Columbus listo, tomamos por el Columbus pero siempre atravesar una ciudad es un dolor de huevo y en la ciudad como Cincinnati es también dolor de huevo todas las ciudades todas las ciudades Kansas City particularmente fue bastante difícil pero la peor es Nueva York ir a Nueva York en un cuarto de milla mantente a la derecha para permanecer en Interstate 71 North 71 North 71 North listo pero cuando me meto en una ciudad como esta puedo mostrarles como es si ustedes pueden apreciarlo mantente a la derecha para permanecer en Interstate 71 North luego pueden opinar y decir lo que les parece exacto si es un sueño americano continúa durante 99 millas muy bien, 99 millas excelente ahora ya no estoy preocupado la preocupación es cuando te dicen en dos millas cambiate a otra autopista y vos decís si vos supieras lo que es cambiarte en alguna ciudad de autopista el dolor que representa bueno vamos al púnel el púnel por lo que veo es cortito a veces el navegador se vuelve loco en las ciudades grandes pero hay ciertas reglas que yo antes no cumplía y me metí en en varias cosas más o menos por ejemplo bajar de la autopista que no haya subida a la autopista y estoy con un cambio en grande largo y las calles no están preparadas eso me ha pasado dos veces y una vez en frente de Casalango y prácticamente me vuelvo loco porque no sabía que hacer no sabía la única forma la única cosa que me salvó que pasó un colectivo muy largo que son dos colectivos enganchados y yo lo seguí por más que no era mi ruta yo lo seguí porque sabía que este colectivo en algo angosto no iba a poder lograr y salí, salí, salí cuando pude parar hice nueva ruta y salí de ahí pero fue mucha suerte y de ahí en más a veces se vuelve loco yo de la autopista no me bajo voy derecho hasta donde pueda parar hago nueva ruta veo qué pasó y llego pero de ningún modo me bajo de la autopista así así bueno prácticamente ya estamos atravesando la zona estamos saliendo exacto dejamos el epicentro o downtown atrás ahora estamos un poquito saliendo así que espero que les haya gustado videos así vamos a subir tratar de subir dos por semana a nuestro nuevo canal y en el futuro vamos a estar mostrando nuestro sueldo y las demás cosas que les va a interesar y las va a tener también pueden preguntar qué les gustaría saber más de este trabajo qué es transporte de transporte de autos de una ciudad a otra de un estado a otro pueblo es para concesionarias seguros a auctions donde los rematan para distintas cosas quien paga para llevarlo nosotros los llevamos y así así que hasta la próxima háganos sus preguntas suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima en la próxima voy a tratar de mostrar nuestro sueldo qué es nuestro sueldo así que antes era mío pero desde el momento que estamos trabajando juntos es nuestro así que hasta la próxima espero que les guste el video chau 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 chau